bueno el gobierno dominicano todavía está dispuesto a dar una oportunidad y ti para que se retracte de ese canal que está haciendo y es que dice la vicepresidenta raquel peña ella considera que no se pueden tomar decisiones de manera unilateral como ellos los haitianos los están haciendo la vicepresidenta raquel peña dijo este domingo que el gobierno está dispuesto a sentarse en la mesa del diálogo con las autoridades de haití yo me pregunto cuáles autoridades si no hay nadie ya si es un territorio de nadie un terreno baldío dice la vicepresidenta que ella quiere buscar una solución armoniosa al conflicto generada por la construcción de un canal de riego agrícola en el río de jabón el mal llamado río masacre por parte del vecino país guau hay que decirle a la vice que donde que ya está porque con quién que van a dialogar según ella ella quiere seguir dialogando pero con quién con barbicú con cloud joseph o con ariel henry que es el menos poderoso allí el gobierno como una alcaldía de un municipio chiquito o sea eso no tiene poder el gobierno de haití al salir de la eucaristía por el día de la virgen de la merced en el centro cerro de la vega raquel peña coincidió con el nuncio pierre giorgio bertoldi que clamó por una solución pacífica la situación que ha generado la obra entre ellas el cierre de la frontera que lleva una semana ya llevamos una semana con la frontera cerrada hoy día de las mercedes dice esto la vicepresidenta también dice la vice de manera fuerte ya lo que dice la vice la vicepresidenta realmente coincide con la de nuestro presidente de nuestro gobierno en la mesa del diálogo pero no tomar decisiones de manera unilateral como ellos los están haciendo sostuvo la vicepresidenta de la república que prácticamente le está diciendo que haití construyó ese canal sin avisarle a nadie como que como que no hay otro país al lado como que usted venga y le quiera coger parte de la mina que tiene haití ahí verdad sin avisarle haití como que esa falta de respeto como que le están construyendo un muro dentro de la casa eso lo que está diciendo la vicepresidenta que no pidieron permiso simplemente lo hicieron a su gana como que ellos son quienes saben dice la vicepresidenta estamos en toda la disposición de sentarnos a dialogar porque si hay un pueblo dominicano que se ha solidarizado con nuestros hermanos haitianos ha sido la república dominicana dijo raquel peña que por cierto hay muchos haitianos y muchos dominicanos que no se quieren llamar hermanos prefieren decirse vecinos porque hermano eso es cosa de amor y nunca ha habido amor entre esta donación al parecer bueno la vicepresidenta explicó a los periodistas que cubren la fuente del palacio nacional que el presidente leo abinadel y la primera dama no asistieron a la misa por el día de la virgen de la mercedes porque están en otras actividades pero aseguró que es de corazón que acompañaron a los feligreses a la celebración de la llamada patrona del pueblo dominicano señores la virgen de la mercedes ahí en el santo cerro de la vega en el cibao por otra parte mi gente china el embajador china está como dudando como no sabe si se apoyar esa invasión se apoyar la misión de la onu o no apoyarla dije que está lenta la vaina mira lo que dice chen lunín el embajador de china chen lunín dijo que la propuesta que solicita la onu eso todavía es un tema que todavía está en etapa de discusión dice así señor el embajador chino oiga que china todavía no se decide si va a apoyar esa misión o no el embajador de la república popular de china es república dominicana chen lunín consideró que la propuesta que solicita que la onu apruebe una fuerza multinacional para intervenir en haití es un tema que está en etapa de discusión y que todavía no es el momento de hacer una decisión porque es un problema complicado dice así el embajador chino tiene mucho que ver con la historia con la tradición con el origen del tema hay que tomar en cuenta todos los elementos por eso en el escenario de la onu a través de algunas conversaciones tanto entre los miembros del consejo de seguridad de la onu como de todos los estados involucrados ha habido varias rondas de reuniones y china siempre ha participado activamente indicó agregó que hasta el momento todavía no hay una clara decisión sobre la posición o sea que los chinos no saben si van a votar para que pongan orden allá en haití que me dijeron por ahí por nota de voz que cuidado si los soldados de kenia hacen algo malo para acá hay que tener cuidado pero yo espero que no señores yo espero que esos soldados vengan a poner orden en haití y acaben con toda esa loquera también dijo el embajador de china es un tema que ha llamado la atención a la comunidad internacional en el escenario de la onu se ha discutido en varias rondas en todos los momentos china como miembro del consejo permanente de seguridad de la onu siempre asume una responsabilidad siempre toma una posición justa y participa activamente en todas las discusiones así manifestó el embajador chino en rd el embajador de la república popular de china sostuvo además oiga lo que dijo el embajador chino que su país respeta la medida adoptada por el gobierno dominicano de cerrar la frontera con haití china como socio y amigo de república dominicana respetamos todo lo que tiene que ver con la soberanía con la autonomía de su decisión porque china siempre aboga por una diplomacia de paz de no intervención de los asuntos internos de otros países por eso siempre mantenemos esta posición para todos los temas internacionales quiere decir que china está apoyando el cierre de frontera y todo lo que haga el gobierno dominicano porque el gobierno dominicano es un gobierno libre soberano independiente no tiene que ver con otros países no tiene que aguantarles raya a otros países usted me entiende un país le diga a esto al otro no nosotros somos libres independientes en teoría verdad pero luego los políticos se dedican a vender el país pero en teoría somos libres e independientes señor y todavía hay 10 de los pocos países que todavía reconocen a taiwán como estado una posición que china combate pues vea esa isla como un territorio rebelde usted está viendo el problema que china reclama taiwán verdad la isla de taiwán y los haitianos son aliados de taiwán quiere decir que que los chinos se van con los dominicanos en vez de los haitianos porque todavía los haitianos siguen apoyando a taiwán es un tema lógico señores los chinos no quieren saber de los haitianos por eso mismo porque ellos no han cambiado la posición política de apoyar a china en vez de taiwán como lo hizo el red en el pasado bueno china es miembro permanente y tiene poder de veto en el consejo de seguridad de la onu los otros cuatro miembros permanentes son francia rusia reino unido y estados unidos señores vamos a ver qué opina el público mándenme su whatsapp con su opinión vamos a ver por bien hay gente que son como locos estaba yo dije para allá para para un repuesto ahí yo fue a comprar una vaina y el tipo me sigue que no de que moreno que si se arma de que una guerra porque la vez que tú va a estar le digo yo pero esa pregunta niño la pregunta no se hace porque yo sabe que soy negro no porque yo soy que nativo de aquí y si se arma una pelea entre haitiano y dominicano que yo me voy a pasar por dominicano tú me entiendes no es que yo soy malagradecido yo le dije en verdad en verdad yo soy nativo criado de aquí tú me entiendes y yo le dije también lo que tiene que hacer ahora dios para que eso no se dé porque se da esa vaina muchos dominicanos que son más prieto que uno van a pasar por abajo no entiendes y atención a lo que son hermanos del calvón ya no hay que decirlo en otra forma hermano del calvón que se creen como que son dominicanos porque son nativos y criados de aquí como uno tú me entiendes lo que tienen que ponerse en la pila en verdad y que criticando a los que están para aquel lado los que están para aquel lado están haciendo su trabajo de ese tema de que del canal lo apoyo 100% yo no tengo ni un centavo para que hay ojo me no me entiendo pero yo con lo que conseguí mande 10 fundas de cemento 10 en vez de una mande 10 para que tenga una idea entonces en la red aparece muchas cosas de que que busca ya para esta tiempo hasta allá esto es el bulto lo que sí lo que la gente está esperando y de que va a haber pelea de que entre república de comunicanos y de que guerra eso no se va a dar nunca nunca se va de esa vaina porque luego es una vaina nunca se meten en pleito de mario y mujer se van a quedar avergonzosos se meten de que en pleito de que mario y mujer ustedes son los que van a quedarse mal el público que viven de que hablando que se yo que potatín para tallar de que luis a la orden para yo de que agarra ese que va pasando ahí eso es bulto eso eso es bulto no va a ver nada lo del canal lo que tiene que apoyar los 100% no se metan ni que hubo que va a haber guerra eso no se va no se va a ver nunca tú te metes en una construcción en donde sea lo que están trabajando eso no lo negro marito lo negro que no lo digo un dominicano y que picando en el sol ahora yo voy a hacer una vaina dios te bendiga he estado viendo por la internet y estaba viendo ahora tu programa y te habla el pastor domingo febo de puerto rico misionero pastora que en canóvanas puerto rico y misionero por 28 años en la república dominicana desde salcedo tenares san francisco macorri ahora estamos en la provincia de cotuí cotuí y pimentel me preocupa la situación estamos orando estamos ayudando con la paz muy importante la paz entre los dos pueblos y nos preocupa ya que pues a fin de mes a principio de noviembre pensamos viajar a la república para seguir ayudando a nuestros hermanos haitianos y nos preocupa la situación ya que pues hemos visto pues estamos pendientes ahora mismo las noticias y se están pasando sucesos que nos es preocupante ya enviamos algunas barricas que usted le llaman barricas nosotros drones de ropa a final del mes pensamos seguir ayudando a los haitianos los batalla en el área de pimentel de cotuí estamos ahí durante algunos años ayudando a los hermanos haitianos son muy necesitados tienen mucha necesidad y estamos enviando los drones una barrica para repartir la ropa pero nos preocupa la seguridad nos preocupa que como vamos a ser recibidos como extranjeros misioneros de puerto rico si no va a haber una roce o si no va a haber este unos encuentros porque estamos ayudando los haitianos y seguiremos ayudando los haitianos y orando por el conflicto que dios ponga la paz entre ustedes allá amén dios le bendiga yo lo bendiga todo en esta mañana es tu mensaje que yo le envío para todos los jóvenes y para todos los mayores de edad como de 20 30 años 40 años a todos aquí en república dominicana en realidad damos gracias a dios primeramente porque en realidad digo hace como quiera con el que quiera y cuando quiera y también le damos gracias también a nuestro presidente luis abinader en realidad está haciendo un excelente trabajo en nuestro país república dominicana en realidad muchos jóvenes nos quejábamos por causa de trabajo de fuentes de ingresos de económicamente por la economía porque todo es supuestamente está caro no hay trabajo y no había de que de nada ahora primeramente damos gracias a dios y gracias a nuestro presidente luis abinader nuevamente que verdad está haciendo un excelente trabajo porque en verdad muchas personas se estaban quejando por causa de que no había trabajo ahora yo le doy este mensaje este consejo para muchos jóvenes yo tengo 33 años de edad y soy de la persona que yo soy agricultor y no me puedo quejar del trabajo de la agricultura y el consejo que doy a los jóvenes y a todos los que trabajan agricultura lo que trabajan construcción lo que trabajan de norte lo que trabajan distintas distintos trabajos en república dominicana muchos se quejaban porque no había trabajo entonces ahora no podamos quejarnos porque muchos decíamos que los altianos era que hacían el trabajo de los dominicanos aquí en república dominicana ya no podamos quejarnos de los trabajos ahora todo el que se quejaba en aquel tiempo que no se queje porque ahora el trabajo que hacían los altianos le quedó a los dominicanos a nosotros es decir que nosotros tenemos ya que prepararnos para recibir trabajo no podamos quejarnos de que no es trabajo mucho decíamos que no había cuarto que no había trabajo porque los altianos lo ocupaban todo ahora nosotros tenemos que entender en realidad que ya si hay trabajo porque trabajo de nosotros lo ocupaban los altianos que la agricultura la construcción entonces ya los altianos voluntariamente se han ido todo todo ellos se han ido voluntariamente y como ya ellos se han ido voluntariamente ustedes yo tenemos que entender que el trabajo que ellos ocupaban ahora nos queda a nosotros entonces no se queje cuando la policía le eche mano a cualquiera de esos que decían que no había trabajo y ellos entonces se ponían a vender drogas robar la matarla atracar porque ya lo que hacían antes que mataba robaba atracaba y hacía cuantas cosas y vendía drogas ya no lo haga porque trabajo que hacían los altianos ya está en nuestra mano es decir que no nos cogemos de nuestro presidente el abinader porque en verdad todo el que quería trabajo que empiece ya a sacar carta de buena conducta y verá que el mismo presidente el abinader también a todos los que buscan trabajo de empresa de construcción de agricultura donde no podíamos trabajar quizá yo creo que ya si vamos a trabajar porque el trabajo que estaba ocupado por los santianos ya está desocupado ahora nosotros tenemos que sentirnos alegres de verdad que sí pero yo no me alegro de que se hagan llevado los altianos de este país de que se están viendo voluntariamente no me alegro de eso pero sí me alegro también porque ya no va a haber tanta gritería y digo que no puede haber tampoco tanta delincuencia como había porque muchos eran delincuentes porque en realidad decían que no había trabajo y por eso tenía que meterse a la delincuencia vender drogas atracar matar robar ya no puede hacer eso porque en realidad ahora hay trabajo que ocupaban los altianos ya nos quedó a nosotros los que teníamos trabajo esto es un consejo para todos los jóvenes tengo 33 años vuelvo y digo y en realidad de edad en realidad muchos ancianos viejos ya de 40 y 50 años 30 años no nos quejemos de nuestro presidente el abinader que ahora va a ver fuente de trabajo de verdad que sí y todo aquel que en realidad tenga un papel de mala conducta orémosle a dios y verá que todo se va a solucionarse porque trabajo de los dominicanos ahora quedó libre porque muchas veces éramos ignorantes porque muchas veces no salíamos a buscar el trabajo muchas veces pensamos que el trabajo va a venir a nosotros no no es a nosotros nosotros tenemos que salir a buscar el trabajo ahora mismo ya nosotros tenemos que darle gracias a dios por todo lo que ha estado permitiendo primeramente y aliado y nadal en verdad que se ha esforzado también para tener la máxima seguridad en república dominicana y guardándonos de un peligro en verdad primeramente dios que nos guarda pero sí con el esfuerzo de la autoridad de también porque en realidad muchos saltianos todo el dinero de aquí se lo llevaban para el tiro mandaba para allá de la obra de la construcción de la agricultura mucho trabajo en el norte mucho trabajo en muchas clases de área de trabajo pero ya esa gente no está ahora no nos podamos quejar porque no hay trabajo el trabajo que ocupaban los artianos ahora está para los dominicanos así es que en realidad no nos quejemos no sean o tan llorones no seamos tan gritones vamos a pedirle a dios que cada día más haiga más fuente de trabajo de ingresos para que todo el mundo trabaje y que el día de una de él cada día más dios lo siga ayudando y digo una cosa también de mi parte en pensar tengo el pensar de votar por el día de una de él que ojalá dure cuatro años más y si no es así entonces que dios tenga misericordia y que sea la voluntad de dios pero en lo que veo en lo que veo si puede gobernar cuatro años más porque en realidad la delincuencia se ha parado aquí no queremos un segundo un segundo al ti aquí no queremos pandilla no queremos delincuencia no queremos banda ya toda esa cosa de tiberaje de la asociación de malhechorio aquí en república dominicana apoyo a luis abinader que ha deshacido un poco todas esas cosas y en verdad aunque todavía siguen pero poco a poco se va arreglando porque yo creo que este país tiene que ser un segundo un segundo país como el salvador que busque le a buenas tardes chavos la tarde me gustó tu programas y cuando la nota de borrita probando a otra respecto a leonel y a daniele ellos saben que no puedo hacer campaña porque el pueblo dominicano ya se quitó la venda leonel sabe que vendió todo el pueblo dominicano cerró la zona franca y de qué religión es de qué gobierno que quieras de aquí no voy a ser más presidente aquí de danilo medina tampoco sabe porque porque ellos fueron que hundieron maipay no sé cómo no había aguantado esta crisis y todas las demandas que le han hecho y entonces y además de eso leonel atacando al día binader él sabe que lo sacan de emergencia de ti porque lo mismo lo que tanto defiende lo querían matar es muy bien lo sabe y sabiendo qué la república dominicana fuera gocea completa por leonel y danilo en sus 20 años ellos lo saben muy bien que no hablen ni que de está ensuciando el imagen de la final de ella aunque él también es muy perfecto todos lo sabemos pero a ellos que deben estar y hablando la senadora también está hablando también contra de lo diciendo de los partidos que renuncie que renuncie mejor y que se ponga a tener nieto porque ella no puede ser senadora de la República Dominicana atacando su propio país eso está muy mal y había mirado también le quiero decir algo si quiere ganar y en verdad quiere ganar que se está eligiendo que aclare eso que lo están culpando a él porque supuestamente ahí está financiando ese canal mandándole el cemento de los de sus socios de su compañía Manuela Estrella cemento global y ya todo están pasando camiones y todo porque los vídeos están todos los vídeos están y eso es un escándalo para él y la gente no van a votar por él le van a dar la espalda le van a dar la espalda y sabe muy bien que de la cara porque se va al final de la jornada él se va a joder simplemente yo soy perremeita pero no me gusta lo malo ni me gusta la doble cara tampoco que sepa bien que le hable bien al pueblo que con discursos y que argumento que dice que el otro ya la gente está cansada de eso está cansada que de la cara y que explica lo que va que de mienta eso espero que que comparta todo eso me gusta tu programa ya usted sabe mi nombre es Ramón gracias